ahora ya estás están todos bien cualquier cosa me llamás bueno acá me están explicando todo bien, como hay que hacer las cosas Ana, por fin conseguiste que no se vaya muy lejos yo siempre consigo gente porque soy muy amiga de todos chau Ana chau felicidad yo siempre consigo amiga está bien, está bien Olga yo me recibí Olga figura como Osvaldo Armoa es mi hijo es el que paga la transmisión ¿con qué estoy hablando? ¿con qué estáis paga? hablando con Juan Carlos con el viejo cano con el canoso con Juan Carlos sí, a ustedes a Juan Carlos a Beatriz y a Nelly ya bueno ya ¿conocés? ¿conocés a todos? yo con Ana tendría que hablar por lo más seguido con Ana hablamos seguido nosotros ustedes son infaltables son muy cumplidores bueno la Mabel Fetunte me llamó ayer disculpándose porque no podía hablar porque la hija está ocupada que no le puede venir a ayudar y ella no se sabe manejar con esto así que mandalo ¿quién? 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 Mabel Fetunte Mabel Fetunte anda la hija creo que anda con problemas de salud con el marido no sé yo yo no tengo problemas de salud tengo problemas de los pies que me han salido callos plantales y no me dejan caminar pero el virus nada que ver yo me cuido terriblemente no salgo para nada vivo encerrada con los vecinos me saludo por la ventana o con la ciudad tengo muchos amigos con los vecinos Ana por la ventana saca los pies y que te atienda un pedicuro por la ventana Juan Carlos te vi a vos con un montón de perros qué lindos perros me encantan los perros qué lindos perritos que tenés el del medio soy yo el que tienen eso el que tienen eso yo lo vi tan bonito que no sabía quién era cómo juega con el hueso me encanta verlo al de Nelson al perro de Nelson lo tiene cagado de hambre es un hueso de cuero de cualquier manera ellos se entretienen ellos se entretienen con eso yo no mi perrito está en España y yo iba a ir en junio pero parece que no voy a poder ir porque los aviones no me animo tampoco todavía hasta que no pase esto que estamos pasando todos yo me aburro un poco agarro el celular miro la televisión habla conmigo no hay más no hay más gente visible Carmen había dicho que venía pero no Carmen había dicho que venía me parece lo arreglé para que todos pueden entrar sin estar pidiendo permiso pero por ahora somos solamente seis y Maruja y Maruja no se sabe Maruja que al principio no faltaba nunca ahora está fallando y Chela Garro también que raro si ¿cuáles son? nosotros Beatriz Nelly yo y la otra ¿quién es? Olga ¿quién? Olga Olga Pereira Olga Pereira la que cantaba la que cantaba hemos venido tres y ustedes dos cinco bueno además somos seis 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 somos seis abrieron el mensaje que mandó Vila Arámburo con las fotos sí qué linda se encontraron en la foto yo no yo no pero con lupa ¿vos viste la foto de mi hija? con lupa pero no alcanzo a visualizarme porque los pocos los pocos varones que éramos están mezclados todos qué bien que lo veo a Juan Carlos hoy qué lindo que está Juan Carlos Nelson como siempre buen mozo pero a veces Juan Carlos se peina distinto hoy está lindo Juan Carlos me gusta cómo está Juan Carlos vino la peluquera tengo una peluquera que viene una vez por semana vidita está contenta está contenta la vida a sospechar cosas que no son reales porque Cormillor se ha casado con una cuarenta y pico y yo no 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 llevan el apunte ¿no encontrás? no estoy eligiendo bueno a Juan Carlos es muy pretencioso no hay que ser pretencioso menos a esta edad cuando eras jovencito ¿te acordás? era ese rubio ojo celeste hermoso todos eran lindos lo que se mantiene bien es Nelson Nelson está siempre igual delgado o hermoso atento como fueron siempre todos es una promoción muy linda todos muy buenos ¿qué tal esa foto que mandó la hija de de Edis Lanza sobre las procesiones de Samantha Santa en Andalucía ¿en qué ciudad era esa? Málaga en Málaga en Málaga ¿la vieron? la foto no me acuerdo Después que cortemos, miren lo que mandó mi hija de Edis Lanza, Susana, unas fotos de las presentaciones de Semana Santa en Málaga. ¡Impresionante! Beatriz Pérez, ¿la viste vos? ¿A quién? Beatriz. Sí, le hablo a Beatriz, pero no habla conmigo. Nos comunicamos con Beatriz, parece. De Beatriz me acuerdo mucho, cómo no me voy a acordar, de la primera que conocí cuando fuera normal. Ana, no hablo por ahora. Dejá que Beatriz se hable. ¡Beatriz Pérez! ¿Escuchas? ¿Escuchas? Escucha, me parece. ¿Escuchas, Beatriz? Sí, sí, te escucho. ¿A vos te escucho? Te escucho, te escucho. A Nelly la escucho y hablo con ella mucho. Siempre hablo con Nelly. Sí. Anda, decime, decime a Ana que se caiga la boca. Con Ana hablo dos o tres veces por día. Hasta las doce de la noche hemos hablado con Nelly. Y ayer vino una visita, hermano de mi amiga, la abogada de Martina, que está en España. Vino a almorzar acá. Vino a las doce y se fue a las seis de la tarde. Y hablamos con Martina después de nuevo, hasta que Martina se iba a acostar porque hay cinco horas de diferencia de España a la Argentina. Acá eran las seis de la tarde y allá eran casi las doce de la noche. Así que Martina estaba cansada. Pero al contrario, estaba contenta porque estaba el hermano y yo y hablamos muchísimo. Y soy muy amiga. Mi única amiga. Que me ha enseñado cosas muy lindas. Qué sé yo. Yo la quiero mucho. Ana, no hables por un rato. De lo contrario, te tengo que enmudecer. Porque acá tengo el poder de enmudecerte. Nelly, Nelly. ¿Qué? Nelly. Sí, te escucho. Viste esas fotos de Málaga que dice Morelli. Sí. ¿Las viste? Sí. Sí veo todo lo que está. Que se pueden correr, mover, girar en 360 grados. Sí. Es algo espectacular, ¿eh? No es una foto sola. No sé. Beatriz. Beatriz Pérez, ¿las viste a esa foto? No. No sé cuál foto es. No, no la veo. Bueno, la del dedo, la del dedo. Mostrársela que vale la pena. Yo no. ¿La entiende? Pereira, ¿vos la viste? No. No. Sí, sí, sí. Bueno, ubicala porque vale la pena. Si vos no te das mania para eso, decirle a Osvaldo que te la ubique. Sí, lo tengo que decir a él. Porque creo que vale la pena. Bueno. La verdad que sí. Es toda la procesión en Málaga, en colores, con ese chiste que hay ahora, que vos podés con el dedo girar la imagen, volverla atrás, darla vuelta, ampliarla. Es algo realmente muy, muy fuera de lo común, ¿no? Para mí, que soy medio bestia en esto. Es lindo, sí. Vale la pena verlo, vale la pena verlo. Bueno. Es católico, cristiano o no. Porque es toda la procesión de Semana Santa allá en Málaga. Miren, miren en la página. Una foto morida, esa de Málaga. La procesión de Semana Santa. El 31 de marzo la mandó. Dice, hija de Edis Lanza. Búsquenla con tiempo después. A Beatriz, decirle a la hija que te las busque y te las muestre. Y viene con esta música, a ver. Y a Oswaldo también, decirle. De la foto, que es muy bien. Le voy a decir. A ver si podemos. Bueno. Son fotos dignas de verse, sí. Se fue. Hay que verlas, hay que verlas. Son las que usa la policía de Estados Unidos para pesquisar ladrones, terroristas y demás. Porque te amplía una imagen en no sé qué porcentaje. Nelson, ¿cuánto puede ser el aumento? ¿Cinco veces? Por lo menos. Sí, es como si lo estuvieras viendo vos con un prismático. Le puedes ver la corbata, el moño que tiene la mujer en el cuello. Y es en la foto de lejos una multitud, una multitud que no se nota nada. Pero ponés el zoom correspondiente y es algo, repito, digno de verse. Vale la pena. Te entretenés en estas tardes que estamos realmente, realmente al real pedo. Vos viste, yo tenía una paciente que fue a ver esas procesiones. Y cuando ven ese comandor, van a ver que a los costados, en la vereda, hay como unas escalinatas cuando la gente se sienta ahí para ver la posición. Y ahí te cobran para sentarte. Y si tenés un balcón que va ahí, te va a ir a mirar el balcón y también te cobran. Te planto para todo. Serán gallegos, pero no boludos. Es interesante que lo que muestran en esa foto, todos los días de la Semana Santa, desde el Domingo del Ramos hasta el Domingo de Pascua, todos los días hay procesiones. Y no solo es una procesión. Hay varias procesiones. De distintos barrios. ¿Por qué no abre el WhatsApp en nadie? Es increíble. Ahora tocó una época mala, porque hay que cuidarse y salir poco, así que... Sí, hasta cierto punto, porque yo ayer en la televisión argentina vi una imagen de Mar del Plata a las 8, 9 de la mañana. Había 35 personas corriendo para un lado y 10 corriendo para el otro lado en la plaga. 8, 9 de la mañana. A las 12 del día era una multitud. Qué distanciamiento ni qué la mierda. Había miles de tipos en las playas de Mar del Plata. No las controla nadie. Nadie, nadie, nadie. Es impresionante la gente que fue a Mar del Plata. Yo hablé con mi sobrina y con mi hijo y dicen que es impresionante la gente que hay en Mar del Plata. Sí, se caen de risa de la pandemia. Nada más que ellos son jóvenes, no la contraen ni me la pasan a mí. Sí, claro. No, hay mucha gente inconsciente, hay gente inconsciente. Pero... Sí. ¿Qué va a ser? ¿Ustedes están vacunados? ¿Ustedes ya están vacunados? Yo sí. No, no, estoy en la lista, pero no hay vacunas acá en la provincia de Buenos Aires. Yo la primera la tengo, la otra no. Pero mirá al presidente con dos vacunas puestas y agarró el... El COVID-19. Ahora están inventando una cosa nueva, en la que se llama pasaporte verde. O sea, que cuando vayas a tomar un aeroplano tenés que mostrar el pasaporte verde que dice que estás vacunado. Es lo más fácil, es lo más fácil de falsificar. Debe haber, si es cierto lo que vos decís, debe haber millones de pasaporte. La gente es loca y paga por no vacunarse y tener el certificado y vía libre. Ya hay falsificaciones de otra constancia médica de las vacunas acá en la Argentina. O sea, hay gente que le importa tres carajos. No, hay mucha gente. Y la gente joven está... Se reúne mucho y hace muchas cosas macanas, muchas macanas. Lo que pasa es que nosotros cumplimos. La gente no cumple y pagamos todas las malas cosas que hacen. ¿Por qué no cumplen? Si cumpliéramos todo, ya estaríamos fuera del virus. No, pero el virus no será. Porque esto es una pandemia y no es una guerra. Si fuera una guerra sería distinto. No, no. No. Lo que pasa es que hay una bomba a vos que mata a vos, al derlao, al derlao, al derlao... Al que sea, al que lo toque. Al derlao. A cualquiera. No tienen forma de escapar. Pero bueno. Hay que seguir adelante. Y esperar a ver qué pasa. La guerra de las Malvinas ayer, ¿no? Ayer fue el 2 de abril, el día de las Malvinas. 39 años, hace 39 años. Sí. 9 años, 8. Yo tengo una... No, la guerra de las Malvinas. Yo tengo una piedra, una piedra de las Malvinas, que mi sobrino... Yo tengo un sobrino, me ha casado con una sobrina, que era militar. Y en la guerra estuvo por ahí. Y me trajo una piedra de las Malvinas. Es un recuerdo. Ahí la tengo como de adorno, le puse yo soy malvinense. La guardo ahí. Me trajo la piedra y tierra. Unos pedazos de tierra. Que los tengo guardados en casa. La guerra de las Malvinas. Yo me agarré en serio, la guerra de las Malvinas. Al punto tal que discutí con un millón de personas, que era la mayor pelotudez del mundo haber entrado en guerra. Y como para que no protestaran, que yo no iba, yo me anoté para ir a las Malvinas. Me anoté para ir a las Malvinas y no me quisieron. ¡Qué valiente! ¡No hice suerte! No, no, iba de médico. Sí. No, no, no de combatiente. Sí, sí, claro. No me daba cuenta. Tenía razón. ¿Te contestaron? Y no me aceptaron. Porque yo iba para poder hablar con fundamento y decir que era la mayor pelotudez del mundo haber entrado en esa guerra. La verdad que sí. Pero bueno. Yo pienso lo mismo. Bueno, eso fue idea de un mamau, el ebrio de Galtieri, y no de otra persona. La verdad que sí, la verdad que sí. Estoy con tus ideas. Yo pensaba lo mismo. No, no. Bueno, lo próximo es que María Olga Pereira nos va a hacer un cantito. ¿No qué? No, no estoy preparada para el cantito. ¿Cómo que no estoy preparada? No, no me manda la garganta. Hace dos meses que te comisionamos para hacer el cantito. No, ojalá pudiera, pero no, no puedo, no llego ya. ¿Cómo que no? La garganta no me responde. ¿Estás hablando? Sí, pero no. Tienes que tomar algo. Por ejemplo, yo tomo este remedio que me lo ha recetado el médico. ¿Para qué? Y a pesar de todo, es inglés. ¿Qué es eso? Mejor dicho, no es inglés, es escocés. ¿Para qué sirve? ¿Para qué es? ¿Para qué vos haces así con esta cosa que se llama corcho? Sí. Lo destapás. ¿Y tomás un té? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, tiene que ser... De las Malvinas. Sí. Leí también un comentario, Nelson, que los ingleses tienen, o los que mandan allá, o la corona británica, las Malvinas le importan 7.000 caracos. El problema que tienen ellos, más que latente, es la independencia de Gales, Escocia e Irlanda. Eso les duele más que las Malvinas. Según los dichos de alguien que sabe. No, pero el asunto con las Malvinas e Inglaterra es que Estados Unidos tiene mucho interés en las Malvinas. Entonces Inglaterra está ahí, por nombre simplemente, ¿no? Pero la estrategia viene de Estados Unidos para tener el dominio en el Atlántico Sur. Y fue en realidad, los ingleses ganaron la guerra ahí porque intervino Estados Unidos, Estados Unidos le dio todas las informaciones. Así es, así es. Sin esas informaciones, los ingleses me estaban jodidos. Son nuestros amigos, a media con los chilenos. Y no. Lo interesante es lo que está pasando ahora con las políticas exteriores, ¿no? Acá. El país, este país de acá, tiene gran problema con los millares de chicos que vienen en las fronteras del sur. de México y de América Central. Las familias le dan que los chicos vengan ahí y entonces no saben qué hacer con los chicos. Millares de ellos. Millares. Esa es consecuencia de las políticas intervencionistas que Estados Unidos ha tenido en los países de América Latina y Central del Caribe, ¿no? Y del mundo entero. Y del mundo entero. Vamos a ver lo que pasa. Acá el asunto está muy tupido. Vos sabés que la gente está en los... Hablá más claro, Nelson. Digo que el asunto... Nelson, hablá más claro o mejoró... Está... De vuelta me suena bien esto, ¿no? ¿Mejor? No, no. No habíamos con zapatín. ¿Qué? ¿Lo mejor ahora? Sí. ¿Eh? Ahora sí, yo mejor. Hablá. Hablá, a ver. A ver. No, le decía que acá el país está muy jodido. Hay la gente con las armas hacen tiroteos por todas partes. Es un desastre. Vos sabés que ahora en la capital, en Washington, han quedado como... ¿Cuántos son? 12.000? 12.000 soldados con soldados para mantener el orden en la capital. Acá sí. Acá es un desastre. Es un desastre. Todos los días escuchás y es un desastre. La gente anda armada, no sé, es nunca, una cosa nunca vista. Todos los días hay muertos. vi un video que vio un video, algunos lo aplauden y otros no, un video de un comerciante que es asaltado y antes que el comerciante le diga esto es un asalto porque venía eso, le cagó cinco tiros como para empezar a conversar a la mierda. ¿A dónde? Como dice un locutor de acá a Feinbaum, ese ya no jode más, no roba más, ese no molesta más. ¿A dónde fue eso? En un negocio entraba. Para cuatro o cinco días. ¿Dónde? En un negocio en la capital. Ah. En un negocio en la capital federal. Ah. Sí, pero como ese hay un montón porque... O sea que la gente Sí. Yo le diría que lo que tienen armas civiles o nobles como Piquis Fernández por ejemplo que tiene buena tierra que fueran seguido al polígono practicar y a tener puntería porque los rateros se entrenan y sí le tiran la botella le tiran en los baldíos y la gente que tiene armas no se entrena. Yo me acuerdo una vez que el doctor Campanella ¿se acuerda el doctor Campanella gastroenterólogo de acá de San Bueno una vez me dice vos que estás en el polígono ¿por qué no me me llevas porque tengo un revólver yo que me lo ha dado un tío mío que me lo ha dado un tío mío Hello Jackie ¿qué tal la Jackie está desarmada? Bueno pero antes yo en casa en casa y le decía Campanella bueno cómo no yo te acompaño y te llevo y lo llevé él no había tirado nunca con ese revólver me pidió seis balas para tirar y nada más y él ya con eso se satisfacía creía que estaba en posesión de un arma que le iba a ser útil claro la gente está mal orientada mal ubicada la que tiene algo así tiene que tirar no seis tiros tiene que tirar seiscientos tiros para agarrarle la mano y decir me puedo defender claro si no es un muerto que camina claro porque los chorros tiran mejor mueren más policías que chorros si mi hermano mi hermano justamente tenía tenía un revólver y este y él fue mucho a a practicar fue mucho mucho y lo tenés que usarlo a practicar y si no él practicó mucho que ahora lo tengo yo lo tengo yo de por tenerlo de recuerdo a tener un recuerdo claro pero él sí practicó muchísimo iba mucho iba muy 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 seguido a practicar así que Nelly Olivera prácticamente es un cowboy con el revólver guardado guardado sí como la película es una reliquia una reliquia que tengo ahí guardada Nelly tener las balas ¿qué? si tenés si tenés el revólver con balas sí sí ah pero no no están puestas están en una cajita las balas claro ella ella se puede defender y le dice un momento señor asaltante voy a buscar las balas que tengo en una cajita para ponerlas en el revólver y después si usted intenta hacer algo malo conmigo yo le voy a tirar en una de esas de los nervios me tiro me tiro yo mira más de alguno le ha pasado eso me han cagado un tiro en los pies no 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 es un recuerdo nada más es un recuerdo que va a ser es así es así todo lo que todo lo que se tiene son recuerdos bueno Juan Carlos estás practicando algo de tirar ahora no 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 he salido hace un año de mi casa ¿a dónde voy a tirar? al fondo con aire comprimido claro sí eso sí me entretengo de cuando en cuando no 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 es permanente Beatriz Pérez ¿me oís? sí está muy seria Beatriz Pérez ¿me oís? sí te estoy te estoy escuchando Piqui ¿consiguió el permiso? Piqui ¿consiguió el permiso? no 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 lo conseguí porque el médico me daba muchas vueltas y como el médico te da vos un certificado pero tú tienes que oficiar a Renato y entonces me perdí confianza al médico porque me pareció que era un individuo un poco reacio a las armas y no me inspiró confianza entonces voy a ver otro médico ¿y? voy a ver otro médico pero voy a esperar que se me pase un dolor que tengo en el hombro ¿no? no 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 tengo artrosis Piki si se te vence el permiso Piki si se te vence el permiso de tenencia de armas vas a tener un problema mayor no pero tengo el permiso renovado hasta hasta noviembre de este año bueno ocupate desde ya ocupate desde ya porque te van a buscar la vuelta por todos lados y si la tenés vencida te van a buscar vuelta y media con algo de razón con algo de razón o no pero te la van a buscar tomate tu tiempo y empeza temprano hacer el trámite si si voy a Piki Piki tenés que hacer hincapié en que vos no querés el permiso para el uso para el uso sino querés el permiso para la tenencia solamente como recuerdos de tiempos pasados para la tenencia exclusiva no para el uso si si yo para la tenencia como yo voy a el permiso te lo va a dar igual para que vos tiré o no tiré pero si querés convencer a alguien le tenés que decir que vos sos un viejo de mierda y que no va a tirar un tiro que solamente querés tener ese permiso que te habilite para que no te quiten el fusil o revólver que tengas hay alguien ahí que entendió si nos estuvimos ocupando de las armas pero por ahí lo pusimos bien lo tenemos que poner bien de salud para que el médico lo vea bien y entonces vamos a renovar bien todo si en parte porque si vos haces hincapié en que lo necesitas para que te acredite la tenencia y no uso es importante es importante porque hay gente en situación como él que pretende ser el robin hoo o el jingües de la película claro claro nos ocupamos de otros problemitas de salud y después seguimos con las armas yo puedo tirar prefiero para llenar cualquier exigencia mejorarme un poco de lactosis bueno entre nada no hablo más de esto vamos a hablar de algo nuevo de la pandemia como anda la cosa anda bien para el diablo lo que tenemos que hablar es de María Olga Pereira que para la próxima el Zoom tiene que estar lista para el cantito no no me voy a correr llego no sé hasta dónde y ya tengo que parar no no tengo la garganta como para andar practicar o tomando algunas lecciones de vos o lo que fuese si querés te doy el remedio que tomo yo Olga te hemos buscado por años nunca te encontramos y ahora que te encontraste tenés que hacer la libertad de hacer elección dejala que lo piense si lo voy a pensar ya es algo lo va a pensar ya es algo está bien Nelson esas flores que mandaste son de tu casa no del barrio son del barrio esas flores violetas son agapantos no sé no no sé agapantos no yo vivo en un departamento en el nuevo piso en el piso 9 pero en el barrio bueno hay flores por ahí y esas son las primeras flores que aparecen ahora claro empieza la época claro es abril eso lo tenés cerca del edificio claro sí aquí nomás alrededor dentro de la manzana aquí hay muchas casas privadas que tienen como un jardincito adelante está bien es muy simpático eso porque eso es lo primero que sale ahora en la primavera claro más linda son resistentes a las heladas porque va a haber heladas por otras seis semanas acá hay heladas hasta el 15 hasta el 15 de mayo entonces si querés plantar tomates no lo podés plantar hasta después del 15 de mayo porque si ven una helada se terminó la planta de tomate así bueno saberlo yo lo único que he plantado acá es pasto así bueno y lo cuidás y lo cuidás el pasto se cuida todo hay que cuidarlo hay que recortarlo y si hay que tener cuidado si yo cuando estuve cuidando a mi hermano ahí en la plata tenía un lugar grande y pasto pasar la maquinita cada rato porque crece una barbaridad si si por lo menos una abeja cada día si si hay que estar salvo que consigas un par de ovejas que te coman ah no el pasto después me dan las ovejas si yo tengo un patio chiquito muy chiquito por lo menos para colgar la ropa pero tengo tantas plantas tantas plantas que me cuesta entrar para para entrar tengo que hacer ir mirando donde piso porque está lleno de macetas ¿eh? cualquier cualquier cantidad de plantas están contando de las plantas ¿conseguiste un jardinero? no no que esté vacunado no no a mi casa no entra nadie a mi casa no entra nadie ahora y menos con y menos con el revólver están vacunados los pelos que están vacunados todos que están vacunados yo de la vacuna tengo la primera y la segunda no sé cuándo creo que ya no sé cuándo nos hablan que el nivel de anticuerpos con una dosis lo van controlando día a día porque de esto nadie sabe en el mundo un carajo porque es totalmente nuevo así que van testeando a ver si si baja el nivel para una segunda dosis y si no baja se mantienen con la primera y con la primera ahorran ahorran vacunas y y demás cosas mira el presidente con dos con la respuesta las dos vacunas este está está infectado ahora y están y tiene las dos con dos ¿vos tenés las dos? no yo tengo una yo para la segunda tendría que ser después del 19 de mayo de mayo sí pero pero el presidente tiene las dos y está está con con bueno muchachos mañana 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 es domingo pascua exactamente por supuesto que todos tenemos que estar dentro de la casa pero una cosa linda para hacer mañana es ir a la al internet al internet al vaticano ponga el vaticano el vaticano tiene una parte de televisión y ahí van a encontrar la misa la misa de de pascuas también pueden encontrar otras misas durante la semana de la semana santa eso es muy muy interesante muy interesante lindo ver el papa el pobre está rangiando y en la ciudad y entre paréntesis el papa le mandó una nota a este periodista que está en la que lo han puesto en la cárcel en Inglaterra ¿por qué está preso? porque él estaba dando noticias que al gobierno no le gustaba y el papa le mandó una una nota de de saludarlo por la por la por la pascuas ¿no? pero eso tiene desde el punto de vista político tiene un valor enorme porque el papa está muy querido por todo el mundo está muy respetado ¿y el preso quién es? es Asanya es ese australiano que decía el Wikileaks que encontraba todas las los cables del gobierno Luis Asanya bueno bueno el papa levantó esto fue una gran verdad bueno de cualquier manera muchachos tenemos que hablar dentro de unos pocos minutos la programemos la próxima charla para el primer domingo de mayo que sería el 2 de mayo que viene a ser las pascuas de la iglesia ortodoxa del este la se llama Grecia ortodoxa la que estaba en Constantinopla ellos celebran las pascuas más tarde el 2 de mayo va a ser el 2 de mayo y cuando sería el primer domingo de febrero marzo mayo el primer domingo de mayo que número es 1 2 2 2 2 exactamente ya te fijaste ya me fijé y vamos a ver si podemos movilizar más gente más compañeros hay muchas de las que no vienen es que el problema de no tener quien le haga esto yo porque no tengo mi hija porque si no no podría es una pena sería lindo ver esto a la gente y Beatriz Beatriz Pérez y te escucho y te escucha pedirle un audífono a tu marido para oír más poder hablar más nosotros todavía no hemos conseguido la vacuna no no te vacunaste por más que estamos anotados pero no estamos esperando yo estoy esperando el turno que lo solicité por internet pero me dijo un amigo que vivía acá a la media cuadra que se fue a Rosario y se vacunó con un turno que consiguió 48 horas antes agarró la computadora se metió en internet en provincia de Santa Fe se ubicó en Rosario y le dieron el turno por vacunarse 48 horas después así nomás y acá en la provincia de Buenos Aires están pelotudeando repartiéndose la vacuna como si fueran cuentagotas no son las eso 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 dice que figura como en tu nombre no fue en el mío en la lista 7 millones de dosis de vacuna ¿a dónde están? no sé martes el próximo martes salgo para la Florida con mi chica y voy a estar vacunate no yo no me gusta la vacuna en el Everglades si veo un cocodrilo le saco una foto y se las mando bueno manda la foto antes se me ocurre una medio para terminar una una broma ¿qué es lo peor si estás comiendo una manzana ¿no? ¿qué es peor que ver que en la manzana hay ahora un medio gusano? eso es un dicho de hace año de Wimpy acá en la Argentina ¿ah sí? sí Wimpy era un charlista un comentarista de acá y decía lo peor que hay comerse una manzana con un gusano es encontrarse con medio gusano exactamente nunca nunca lo había oído ¿no? bueno ahora lo he oído sí el petiso sabe de todo sí de Wimpy me acuerdo porque cuando hice el servicio militar obligatorio acá en San Nicolás durante un año a las 20 horas a las 21 horas teníamos como un recreo y poníamos la radio que era lo único que había y 15 minutos era Héctor y su jazz ¿se acuerdan? sí de eso me acuerdo Héctor y su jazz y había gente de los muchachos compañeros que lo oían y después venía unos 15 minutos de la charla de Wimpy un charlista uruguayo claro pero te acordás muy lindo y que todavía me acuerdo de algunas cosas que él comentaba claro porque te acordás porque hace bastante me acuerdo porque eran para acordarse una vez dijo hoy leí el diario y vi en policiales todos los delitos que habían ocurrido el día anterior no estaban los delitos que se estaban cometiendo en el día que estaba leyendo el diario porque no estaban impresos todavía y menos los delitos que se iban a cometer otro día adelante y tampoco estaban los delitos que se habían cometido días atrás hacía una cuenta final que los delincuentes que había eran miles miles no dos o tres del día dos o tres del día anterior pero no del día ese ni el que viene ni el que viene ni el que viene que eran distintos eran los otros iban a la suma general un poco más medio país era delincuente bueno ahora y no andaba lejos serían palabras para ahora y no andaba lejos bueno si acá me estoy mirando que estoy soy milta garcía acá como estoy como milta garcía me cambiaron el nombre por aquí es esto seguro que tiene entre tu parentera una milta garcía seguro es mi hija es lo que bueno es así bueno muchachos bueno nos despedimos son las cinco clavadas que van felices pascua a todos igualmente para todos ustedes felices pascua felices pascua también para todos ustedes nos vemos que la pasen lindo que la pasen lindo nos vemos de vuelta en 4 de 2 felices pascua nos vemos felices pascua para todas Juan Carlos que sigas bien Juan Carlos que sigas bien yo si que sigas bien adelante mira chau Ana que estás muy callada no voy a andar bien nunca que me mantenga así ya aplaudo bueno muy bien salud muy bien muy lindo ok cortamos 1 2 2 3 3 3 3 salir de la reunión dice acá 3 3 3 5 2 3